Hoy vamos a hacer aguacates rellenos y los ingredientes que vamos a utilizar son 3 aguacates maduros, 12 langostinos cocidos y pelados, 6 palitos de cangrejo, 3 hojas de lechuga cortadas en juliana, zumo de limón, 6 cucharadas grandes de mayonesa, 2 cucharadas de tomate ketchup y un chorrito de whisky. Lavamos los aguacates y los abrimos en dos a la larga. Para ello clavamos el cuchillo hasta que llegue al hueso y lo vamos girando sobre sí mismo. Una vez abierto retiramos el hueso. Con ayuda de una cuchara separamos la carne de la cáscara. No es necesario que salga de una pieza, pero así es más fácil de manipular. Rociamos un poco de zumo de limón dentro de las cáscaras para que no se negrezca ni reservamos. Acto seguido cortamos en trozos pequeños la pulpa del aguacate. Y la vamos depositando en un bol. Una vez tengamos todos los aguacates cortados les añadimos también un chorrito de limón para que no se oxide. Y seguimos echando el resto de los ingredientes. Cortamos los seis langostinos pelados en trozos pequeñitos y los echamos junto a los aguacates. Hacemos lo mismo con los palitos de cangrejo, que los partimos en rodajas de medio centímetro aproximadamente. Y a continuación añadimos las hojas de lechuga cortadas muy finas. Ahora preparamos la salsa rosa. Para ello solo tenemos que ir echando un poquito de tomate quechua en la mayonesa. Y mezclar bien hasta que consicamos el tono que queramos. Una vez tenga el color deseado echamos un chorrito de algún licor como whisky, brandy o ron. Y seguimos mezclando hasta tenerla bien ligada. Esto le dará un matiz especial a la salsa. Volcamos la salsa rosa en el bol con el resto de los ingredientes, reservando un poco para decorar. Y mezclamos todo. Ahora solo queda rellenar los aguacates con la mezcla. Para terminar ponemos un poco de salsa rosa en el centro y colocamos un langostino. Y ya estaría terminada esta receta fresca y deliciosa. Esperamos que os haya gustado. Si es así no olvidéis suscribiros al canal para ir descubriendo las nuevas recetas. ¡Hasta la próxima!